Y ante la polémica que se ha suscitado por las designaciones de los dos nuevos magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la fracción PRI en el Congreso del Estado reconoce que votó a ciegas a favor de las propuestas enviadas por el gobernador Miguel Márquez Márquez y que no reconoce nada menos que el presidente del PRI estatal, el diputado Santiago García López, quien comentó que la fracción del PRI no tuvo tiempo suficiente para profundizar en los perfiles propuestos por el gobernador, por lo que, bueno, pues que les costaba, otorgaron su voto de confianza. Dijo que no los chamaquearon y se pronunció a favor de que los nombramientos sean revisados una vez más en caso de que sea necesario revertirlos. Así toman su función como diputados con ese interés. Escuchamos. No cubren el perfil y si no cubren el perfil no tienen por qué estar ahí. Y luego entonces si no cubren el perfil hay que hablar de otros nombres. ¿Y de reconsiderar en un futuro el proceso en cómo son? Ver la posibilidad de reconsiderar el tema. O sea, yo coincido totalmente con él. ¿Entonces la fracción del PRI fue un voto ciego o un voto de confianza? Pues un voto de confianza, vamos a llamarle. Fue un voto de confianza. Les insisto, vimos... No, no, no te pueden chamaquear. No te pueden chamaquear. Fue un voto de confianza. Nos los presentaron, los vimos, platicamos con ellos. Pero sí fue precipitado. Yo creo que no, 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 no hay otro argumento más que precipitado. Porque si nos los van a conocer el mismo día para subirlos al pleno, bueno, hay que darles un voto de confianza, ¿no? Entonces, pero sí estamos de acuerdo en entrarle al tema de la remisión.